Estoy perdido, entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetas ojos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres planeando banderas de invieras. La voz del pueblo levantándose sobre todo de líneas. La voz del pueblo levantándose a sí misma, perdón. La voz del pueblo levantándose sobre todo de líneas. No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas. La voz del pueblo levantándose sobre todo de líneas. La voz del pueblo levantándose sobre todo. 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 No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La voz del pueblo levantándose sobre todo. Levantándose sobre todo, delirio, la voz del pueblo gritándose a sí misma, delirio. Un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de la orilla. Un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de la orilla. ¡Woohoo!